Gracias al ímpetu y las gestiones perseverantes de muchos habitantes de Turrialba por contar con oportunidades de educación superior pública en su zona, hace 50 años dio sus primeros pasos la que es hoy la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica. Y ya es en 1971 cuando se crea no una sede, estudios generales nada más. Después de los estudios generales viene a ser un centro regional y ya es en el 74 cuando tenemos centro regional del Atlántico y es en el 87 con una reforma universitaria del consejo universitario donde se crean las sedes y ahí pasamos a ser sede regional del Atlántico. Entonces empezamos con algo muy poquito a llegar a lo que hoy somos. Han pasado cinco décadas y en ese trayecto la sede ha sabido contribuir con el fortalecimiento de la educación superior más allá del Valle Central. Y a partir de ahí vamos evolucionando durante todos esos 50 años hasta el día de hoy tener 16 carreras, 41 proyectos de acción social, 12 proyectos de investigación. Y es interesante cuando uno ve la historia porque era una población en la sede de Tuvialba de 200 estudiantes, después 300, después bajaba un poquito y hoy tenemos más de 2.300 estudiantes. Para la directora Orozco el impacto generacional de la sede es indiscutible. Tenemos estudiantes que han sido la primera generación, que han tenido educación superior en sus hogares. Y esto va generando un ciclo y va rompiendo con ese ciclo de la pobreza, porque ese estudiante que ya estudió, que ya se graduó, posiblemente su familia, va a seguir bajo la misma línea. Con espíritu solidario y clara visión de equidad, la sede se encuentra planificando mucho de lo que serán sus años venideros. Estamos desarrollando un plan de desarrollo académico de la sede y lo estamos haciendo en forma participativa. Cada carrera está haciendo su plan de desarrollo con una serie de indicadores, desde la investigación, la acción social, el trabajo con la comunidad, con los estudiantes, internacionalización, relevo generacional, etcétera. Entre otros más indicados, interculturalidad, gestión ambiental, equidad. ¿Cómo se ven esas carreras para luego generar el plan? Y a partir de ahí, ahora sí, vamos con una línea clara de lo que se requiere.